La comunidad de la UNCE se reunió en el Polideportivo Universitario para conmemorar los 45 años del golpe de estado de 1976 y se plantaron árboles por la memoria, la verdad y la justicia. En adición a la campaña nacional Plantemos Memoria. Además, se concretó el descubrimiento de un monolito y una placa en homenaje al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y se plantó un seibo, flora oficial nacional, árbol que se denominó Esperanza. En el marco del proyecto de investigación de sistemas móviles accesibles e inteligentes para una sociedad inclusiva, se invita a participar de las jornadas virtuales de diversidad sexual, medicina, fonaudiología e informática. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo. El objetivo principal de esta jornada es generar conciencia en la comunidad santillena y adquirir conocimiento sobre la diversidad sexual, la diversidad corporal y su implicancia en lo social con los aportes de la informática y la fonaudiología. Estas jornadas se desarrollaron los días 5, 6, 7 de abril de manera virtual. Son totalmente gratuitas y están destinadas a alumnos y docentes de las carreras de medicina, informática y sociología. Se invitará también a los fonaudiólogos y al público en general. Desde la medicina, el aporte que haremos será a través de la experiencia adquirida durante la atención a personas trans en el Consultor Inclusivo para la Diversidad Sexual del Hospital Independencia. En él atendemos a todas las personas que quieren transicionar de un género al otro y este proceso es particular, es individual, singular y autónomo de cada persona. No todas las personas quieren lograr los mismos resultados. Por lo cual la voz es un componente fundamental porque muchas veces resulta como una dificultad de acceso, por ejemplo, a lo laboral. En esta jornada lo abordaremos conjuntamente con un fonaudiólogo de la Universidad de La Plata, el licenciado Luis Lótero, y con la trabajadora social activista trans santiagueña, Julieta Paz. Con el objetivo de desarrollar productos madereros de mayor valor agregado, el Centro Tecnológico de la Madera de la Facultad de Forestales introduce nuevas tecnologías en los procesos de industrialización para el contexto local y regional. El Centro Tecnológico de la Madera dispone de una línea de aserrado y reserrado, secado de la madera, remanufactura y carpintería que le va a permitir brindar servicios, capacitación y asistencia técnica al sector maderero de Santiago del Estero. Tanto la línea de aserrado como reserrado, secado, carpintería, son máquinas de industria nacional, son proveedores argentinos del litoral y centro del país, pero se caracterizan por ser máquinas con un alto grado de mecanizado, automatización también, lo que permite hacer más eficientes los procesos productivos, intervenir positivamente la cultura de trabajo en pos de hacer más eficiente el aprovechamiento maderero, que es tan importante para los recursos naturales. El Centro Tecnológico de la Madera está ubicado en el Sanjón, es el predio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Centro Tecnológico está trabajando de manera articulada con el Instituto de Tecnología de la Madera, que es donde se encuentra el plantel de docentes e investigadores de la universidad formados y que actualmente se encuentran trabajando en el área de la madera, de la industrialización en este caso. En la ciudad de Termas de Río Hondo, alrededor de 400 aspirantes para la Tecnicatura en Administración y Contabilidad, iniciaron el cursado virtual dentro del programa de apoyo al Ingreso Universitario 2021. Este año hemos tenido el beneplácito de recibir a 400 nuevos estudiantes en nuestra facultad a través de la sede de Termas de Río Hondo, donde se ha abierto la primera cohorte de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Administración. A través de este convenio, la municipalidad y la universidad están brindando a los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad de las Termas de Río Hondo y zonas aledañas, poder acceder a una educación universitaria, tal como ya veníamos haciendo con las sedes que teníamos en Quimilí, que ya va la primera cohorte, y en Ojo de Agua, que es la segunda cohorte que está ya cursando esta carrera. La extensión, digamos, está siendo dictada actualmente a través del curso de ingreso en Termas, de una forma virtual, como lo está siguiendo, digamos, toda la universidad. Se ha abierto, dentro de la plataforma, digamos, del CIEF, se ha abierto un aula especial para esta extensión, que esperamos justamente que para junio, julio de este año pueda llegar a la presencialidad. Es importante destacar que la extensión de Termas, digamos, de 400 personas aproximadamente, vienen haciendo un trabajo bastante fino y, posteriormente, digamos, al curso de ingreso que finalizaría ahora para marzo, entrarían, digamos, en la carrera de la Tecnicatura a través de las cinco materias que corresponden a la licenciatura. ¡Gracias!